¡Suscríbete al canal! Este nuevo encuentro con expertos, escritores y apasionados de Cervantes. Estos encuentros, este ciclo de conferencias lo proyectamos alrededor de una exposición que ustedes pueden visitar en el segundo piso de la biblioteca que se llama 16 personajes que maravillan y Miguel de Cervantes. Hemos tenido diferentes enfoques de la obra de Cervantes y de Cervantes mismo como personaje y como autor. Y el día de hoy tenemos el placer de darle la bienvenida a Naumont, quien nos va a hablar de una novela fantástica en mi opinión que se llama Hermanos de Tinta y fue publicada en el año 2015. Tuvimos el placer de Naum invitarlo a un club de lectura, que es el Café Literario de la Casa Gómez Campuzano, donde leímos su obra y los asistentes pudieron compartir con él las impresiones de la obra de Naum. Con excelentes resultados, la gente salió supremamente feliz y quedó bastante impactada con el principal tema que vamos a hablar hoy y es todo el proceso creativo que hay detrás de esta novela de Naumont. Principalmente porque toma un tema absolutamente apropiado para lo que nos convoca al día de hoy, que es la figura de Cervantes, pero también de Shakespeare dentro de los 400 años de la conmemoración de sus muertes. Y es un encuentro ficticio entre estos dos grandes autores, encuentro que posiblemente y lo más probable es que no haya existido, pero que gracias a la literatura Naum nos actualiza al día de hoy. Entonces los invitamos a todos a acompañarnos, le agradecemos a Naum por su presencia, por la aceptación de la invitación a este espacio y le recordamos que en el momento de las preguntas utilicemos el micrófono. Muchas gracias. Naum, puede seguir. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí esta tarde, una tarde particular, fría, lluviosa y demás, pero muchas gracias a la Biblioteca Luis Ángel Arango que permite estos espacios, donde los lectores pueden venir y compartir ese amor que nace después de leer un libro, y en este caso después de leer un gran libro. Me gustaría comentarles cómo fue el proceso de escritura de la novela Hermanos de Tinta. Yo por allá en el 2006 escribí una biografía sobre Cervantes para Editorial Panamericana que titulé Versado en Desdichas, Miguel de Cervantes Saavedra, Versado en Desdicha, basándome en la alusión que hacen estos personajes cuando están quemando los libros y aparece un libro de Cervantes, y dicen, ah, yo lo conozco, este es poeta, pero es más versado en desdichas que en poesía. Entonces tomé esa imagen de alguien que era supremamente desgraciado, desdichado. Al comienzo, antes de entrar a trabajar la biografía de Cervantes, yo tenía una imagen llena de lugares comunes que podríamos tener cualquiera, que se imagina que un escritor por allá en esa época era alguien solitario, era alguien, no sé, que… Ahora sí, es que el problema es como esto, era alguien más como encerrado en su estudio y en sus aposentos y demás. Y cuando empecé a trabajar esa biografía descubrí un personaje fascinante, un personaje que de los 15 años ya estaba huyendo de la justicia porque se había batido a duelo con un estudiante y en esa época estaba prohibido, pues eso es todas las épocas, debería estar prohibido, pero bueno, en esa época lo condenaban, lo condenaron de hecho, por batirse a duelo a perder la mano derecha y a ser azotado en una plaza pública. Y entonces Cervantes a esa edad lo que hace es huir, huir de esa condena que pesa sobre él y huye a Italia, donde trabaja con un cardenal como mayordomo al servicio de un cardenal de apellido Acuaviva. Eso ya comenzando la adolescencia, después se enrola en la armada, se hace soldado, pero… y es una de las facetas del escritor de Cervantes que es la que de pronto uno no piensa mucho, ¿no? Si alguien se va a la guerra, Cervantes seguramente mató gente, además en esa época, en esas guerras como ahora, no eran más que saqueos, como un pueblo ataca a otro, lo domina, lo saquea y los soldados iban, era detrás de lo que podían robar, saquear y violar. Él dura varios años allí con la armada, a los soldados les decían papagayos porque se vestían de una manera muy chambona, yo los veo como un ejército de indigentes que no eran como ahora, uno los vería portando con honor y orgullo un uniforme, ¿no? Aquí eran de una manera muy informal, se organizaba por cuadrillas de a diez y demás. Pero bueno, después viene la gran imagen de Cervantes herido en Lepanto, la imagen es… o sea, yo me puse a rastrear… y a uno le dicen el manco de Lepanto y uno imagina que no tiene la mano izquierda y resulta que no, él tenía la mano seca. O sea, la imagen es que cuando le pegaron el tiro, él de manera inconsciente tal vez levantó la mano así, la palma recibió el arcabuzazo y se le secó y él estuvo malherido en el pecho y duró unos meses en recuperación. Pero desde entonces entonces queda con la mano seca, no cortada. Él recibe unas cartas de recomendación prácticamente que es ascendido a Capitán, o sea, ya estaba a un paso y regresa a España. Con esas cartas de recomendación le hubiera ido súper bien en España, hubiera hecho una gran vida y tal vez nunca hubiera escrito El Quijote. El cuento va que cuando iba ya llegando a las costas de Barcelona, se daba una tormenta, las galeras iban custodiadas por galeras, porque estaban en guerra todavía con los turcos, una galera se sale de la zona de custodia y es atrapada por piratas turcos y es llevado a Argel. Y debido a las mismas cartas de recomendación que llevaba Cervantes para posicionarse económicamente en España, le costó a él que los piratas, o bueno, lo vendieran a un precio muy elevado y pidieran un rescate muy alto, que la familia no tenía cómo pagar. Ahí empieza otra de las… Pasados sus años en Argel, como cautivo en Argel. Y la imagen de ellos es que dormían en unos baños, todos los cristianos dormían en un sitio y salían en las mañanas a buscarse la comida y a ver en qué trabajaban. En Argel era, digamos, un gran puerto donde llegaban ingleses, bueno, era un sitio, digamos, muy cosmopolita, llegaba mucha gente ahí alrededor. Cervantes en esa época empieza a escribir y escribe esos textos breves para representaciones teatrales con un carácter cómico y entonces empieza a aburlarse de los mismos cristianos que llevaban la vida ya metidos en Argel. Y esas obras empezaron a tener buena acogida, buena recepción. Se dice que el vizir de Argel asistía de manera clandestina a ver esas representaciones de los cristianos y se divertía viendo esas obras. Ese hecho le termina salvando la vida a Cervantes porque intenta volarse como cinco veces y era, todas las veces era atrapado. Alguien lo delataba, cogía por el camino que no era, llegaba a una galera que estaba esperando que lo llevara, llegaba por otro lado. O sea, era de las cosas más desafortunadas que se pudieran ustedes imaginar y siempre les perdonaba la vida. Decía que se ganaba sus buenos azotes, pero a compañeros de él terminaban torturándolos y matándolos. El cuento es que la familia en España logra reunir una pequeña fortuna. Allí ya las hermanas empiezan a… Digámoslo de manera así, muy puntual, empezaron a prostituirse, a venderse, a vender sus favores a personas de primer nivel que decían que se iban a casar con ellas y que entonces ya no se iban a casar, pero a cambio le iban a pagar un dinero y empezaron así a reunir dinero. Después de tener algo, una cantidad importante, se la dieron a un monje mercedario y lo curioso era que era un estafador, no era monje y se voló con la plata y tuvieron que seguir trabajando las hermanas para tener otra cantidad para poderla enviar y ya al final, y es curioso, aparece la imagen de otro monje mercedario que se ofrece llevar ese dinero a Argel y se ofrece él como canje para que pueda Cervantes recobrar la libertad porque ya el vizir se iba y prácticamente si no se lograba allí la libertad de él, prácticamente iba a morir en Argel. Regresa a España arruinado con la familia en ruinas y allí empieza a trabajar en un oficio que era tal vez en esa época el peor oficio del mundo, que era ser comisario de abastos, se iba por toda España recogiendo el impuesto que era en granos y aceites que iba dirigido para la Armada Invencible. O sea, Cervantes antes de llegar a los pueblos toda la gente sabía que ya venía el comisario y todos se escondían y entonces llegaba y encontraba pueblos desolados y todo, era como si tuviera como si tuviera encima una maldición y la gente escondía las cosechas en los atrios de las iglesias porque las iglesias eran inembargables y sin embargo él en más de una ocasión se metió y sacó las cosechas de ahí lo cual le valió, él fue excomulgado como tres veces por ese hecho. El cuento va que se volvió uno de los mejores comisarios, logró recaudar también una cantidad importante, se la da a unos banqueros italianos y ahí viene ¿qué pasa? Se vuelan los banqueros con la plata. Ese hecho, y es curioso, él era muy de malas pero también era muy de buenas porque ese solo hecho le servía ya para que lo ejecutaran. Compañeros de él habían sido ejecutados en plaza pública. A él lo salvan de la ejecución pero lo mandan a la peor de las cárceles que habían en Europa, que era la cárcel de Sevilla. En la cárcel de Sevilla, como era el gran puerto donde llegaban todas las embarcaciones de América, allí se cita la crema innata de la delincuencia internacional. Y el bronce era en pañales, el bronce era un juego de niños para la cárcel donde estaba porque estaban los asesinos, mira, la Germanía porque le llamaban así, ahorita les dicen carteles o a esa época les decían Germanía. Estaban también organizados que se pagaban, estaban ellos en la cárcel y pagaban a las señoras que estaban en sus hogares, pagaban a sus hijos, pagaban misas para que pudieran ellos salir, pagaban médicos, pagaban de todo y estaban organizados, eso sí entonces, como ahora por círculos, el círculo de plata, el círculo de bronce, el círculo de oro, donde a medida que eran los más peligrosos. La imagen, y esa la hemos compartido con Jorge Iván Parra, yo me sentaba con Jorge Iván y empezábamos a fantasear, a imaginar a Cervantes, él había escrito ya unas novelas ejemplares, El Quijote era una novela ejemplar, donde terminaba, salía, lo ordenaban caballeros y lo regresaban y ahí se acababa. Y nos sentábamos con Jorge Iván Parra, el bibliotecario del gimnasio y el que escribe para lecturas dominicales, a fantasear y Jorge Iván era muy contundente al decirme, no, Cervantes escribió Don Quijote en la cárcel de Sevilla, él lo dijo en el prólogo, sí, sí, o sea, los primeros editores del Quijote fueron los criminales más temibles que habían en Sevilla, tal vez por eso la novela es tan buena, eso decía Jorge Iván y empezamos a fantasear la imagen era en esa época y esa imagen me la ayuda también a dar, en Sevilla estaba Mateo Alemán, otro escritor y la imagen me la dio Gonzalo España ahorita en un aeropuerto que compartimos y siempre que nos encontramos seguimos hablando de Cervantes, Cervantes es como una larga conversación que nunca termina y en parte esta charla de hoy es un puerto en esa larga conversación. Gonzalo España me contaba una imagen de la cárcel de Sevilla que yo no utilicé en la novela y es que repartían unos cabitos de vela por presos y la imagen se redondea con la que me da Jorge Iván Parra de cómo se escribió el Quijote y es él es leer lo que tenía del Quijote los delincuentes o bueno los asesinos lo oyen y dicen oiga qué buena la historia del Quijote mañana síganos contando la historia del Quijote y resulta que él no tenía más y entonces pero cómo entonces los asesinos se reúnen le consiguen papel pluma de ganso y los cabos de la vela y entre todos ellos reúnen las velas para que Cervantes pueda estar escribiendo y ellos después puedan estar escuchándolo en esa época una de cada nueve de cada diez personas no leían y entonces la única manera de distraerse era escuchar a alguien y eso aparece en el Quijote recuerdan que hay una novela por allí y todos alguien la lee alguien la lee y todos están pendientes y todos van haciendo crítica literaria ah pero ese personaje cómo va a hacer eso no pero ella y entonces la imagen es de un Cervantes escribiendo el Quijote y leyéndolo a estos a estos personajes de de los bajos fondos eso lo cuenta Cervantes en uno de sus prólogos eso no es que me lo me lo he inventado yo el punto es que hay aspectos tan novelescos en la vida de Cervantes sus altibajos el hecho de que era taur o sea era tenía el problema de la mano imagínense jugando cartas con la mano seca y con esta mano barajando las hermanas entonces se dedican al oficio de la prostitución él trabaja un tiempo largo como comisario de abastos y sin embargo le queda tiempo para escribir obras y las obras las obras de teatro en esa época los corrales de teatro eran lugar de encuentro de todos los electos de la sociedad pero también de lo peor de la sociedad y el punto es que allí se reunían desde la nobleza hasta los delincuentes los cosquilleros más impresionantes y él se mueve en esos mundos es capaz de moverse pero Cervantes básicamente casi que nunca sale de los bajos fondos Goiti solo cuando recibió el premio Cervantes hace un par de años él decía en lugar de ponerse a buscar los restos de Cervantes que están en Madrid en la calle Lope de Vega porque incluso el pobre el pobre Cervantes durante su vida fue azotado digamos el gran genio reconocido y tuvo fama y fortuna y todo fue Lope de Vega y él siempre fue digamos estuvo a la sombra de él y tan así que para ir a visitar a la tumba de Cervantes 400 años después toca ir a la calle Lope de Vega 400 años después Andrés Trapielo dice que si en esta época estuviera Cervantes y Lope de Vega y fueran a dar el premio Cervantes se lo darían a Lope de Vega no se lo darían a Cervantes entonces digamos que Cervantes si se movía en esos en esos bajos fondos con propiedad y él hacía conexión con la gente de haber transitado por todos los caminos con su oficio de comisario a bastos entonces cuando él empieza a imaginarse el Quijote en la cárcel de Cepilla él ya tenía toda una experiencia acumulada de sus viajes y simplemente empezó a trabajar de memoria ahorita hablaba con mi primo hermano Manolo y decíamos pero cómo si escribía con pluma de ganso él no tenía blog no tenía redes sociales ni nada y sin embargo escribió una obra que 400 años después todavía nos sigue nos sigue acompañando y sigue muy viva entonces digamos que esos hechos en la vida de un personaje que en sí mismo era un personaje novelesco es lo que me lleva cuando escribo la biografía versado en desdichas a pensar dije qué chévere escribir una novela sobre Cervantes y hay un evento en particular que me llamó mucho la atención ocurrió a finales de julio en 1605 en Valladolid y ese evento quedó registrado en uno de los pocos documentos que se conservan de la existencia de Cervantes y es que un soldado navarro llega a morir a una casa en el rastro del carnero que era la peor calle esa sí era como el Bronx era como el Bronx que eso decía Goitizolo cómo es posible que el autor del Quijote ya había publicado el Quijote viviera en esa calle tan sórdida en el rastro del carnero que ahí estaba un matadero estaba lleno de burdeles o sea eran putas y matarifes y ahí estaba él escribiendo y ahí llega un soldado navarro malherido golpea la puerta de la casa donde vive él y llega a agonizar allí dura agonizando toda la noche y muere al día siguiente y llega un alguacil y levanta un acta dice el soldado Gaspar de Espeleta llegó malherido con la casa de don Miguel de Cervantes donde están sus hermanas que se dedican al innoble oficio de la prostitución y la conocen como la Cervantes ahí eso quedó registrado y el cuento es que fallece el soldado y se llevan preso a las hermanas y a Cervantes se lo llevan preso en 1605 ya había publicado El Quijote y ya uno creía que de cárceles ya él estaba curado no ese hecho me llamó a mí la atención y dije ve que chévere escribir una novela bueno yo siempre estoy tocado con el tema de lo policíaco y dije ve una novela donde el investigador sea Cervantes e intenta encontrar quién fue el asesino del soldado Navarro y ahí empecé empecé por allá en el 2006 cuando escribí Versaban Desdiches y ya llevaba un par de años escribiendo un relato a lo Chandler donde era todo en primer plano Cervantes investigando y todo y me acordé de un pequeño detalle que había encontrado cuando estaba armando toda la investigación de la biografía y era que para esa época había una delegación de ingleses en Valladolid y seguí rastirando y sí resulta que España había firmado recuerdan ustedes ellos duraban como 15 20 años en guerra bueno no una guerra declarada pero si habían hostilidades por el cuento de los piratas recuerdan los galeones españoles venían con el oro y habían piratas que esperaban en alta mar y robaban lo que habían robado de acá de América uno no sabía quién robaba a quién el rollo va que habían hostilidades entre España e Inglaterra España había tratado de invadir a Inglaterra pero una tormenta destruyó su armada invencible bueno cantidad de cosas y habían bueno hostilidades entonces en 1604 se firma un tratado de paz en Inglaterra y en 1605 se ratifica en Valladolid y para esa ratificación envían alrededor de 600 ingleses entre artistas diplomáticos soldados arquitectos músicos y dramaturgos y uno dice opa y en lo que encontré el historiador decía fue tal vez la única oportunidad que tuvieron de encontrarse este par de genios pero como no hay ningún documento histórico que avale dicho encuentro ese encuentro no se dio a cabo no se llevó a cabo entonces uno dice entonces para qué está la literatura sino para hacer posible lo imposible y yo lo que ya venía trabajando de la intriga policíaca del crimen del soldado navarro que llega a morir a la casa de Cervantes se me transforma en un rollo completamente distinto cuando digo oiga y qué pasaría si esta belleza se encuentra con esta otra belleza me tocó volver a comenzar de cero y a investigar esa otra vida fascinante que fue la de William Shakespeare que este no fue tan versado en desdichas pero también fue estuvo también como marcado por la fatalidad y el desamor y el desencanto y bueno ya arranqué de cero y empecé de nuevo a investigar hay una cosa maravillosa cuando uno escribe una novela y es que uno no se ciñe digamos a una metodología y a un rigor y demás que eso es lo que se enseña en la academia sino simplemente uno activa como un olfato de intuiciones y uno dice bueno listo es bueno saber estos referentes de las vidas de estos personajes pero lo más bonito de estos personajes no es eso lo más bonito de estos personajes son sus obras y para mí escribir hermanos de tinta fue el mejor pretexto que encontré para irme a vivir en el Quijote y en Hamlet leer un libro de estos libros tan grandes tan inmensos tan infinitos como son el libro de Don Quijote el libro de Hamlet son libros que uno nunca termina de leer o sea uno entra en ellos pero uno nunca sale de ellos y entonces en mi caso fue una coartada un pretexto una excusa para leer y leer ahorita hablaba con Jenny y ella me decía si es que a Cervantes uno lo vive uno lo nombra y todo y desde esa época me quedó una bella costumbre y es yo en las mañanas yo normalmente me levanto tres, tres y media de la mañana a escribir lo primero que leo es a Cervantes y sea del Quijote o sean sus novelas ejemplares estuve leyendo los trabajos de Pérsiles o los entremeses cualquier cosa una página de Cervantes es como como un acto de fe en el oficio de la escritura y después fue muy bonito entrar a vivir en Hamlet que es una obra maravillosa uno hay una imagen muy linda uno uno lea a Hamlet cuando era joven adolescente digamos en el colegio y uno veía un muchacho que trataba de vengar la muerte de su papá después más adelante en la universidad lee a Hamlet bueno en la universidad nacional pública compañero entonces veía uno allí toda la cosa social y política que había detrás y la cuestión de la aristocracia y esto y la lucha de poderes y todo ya después ya cuando uno se ha reproducido y tiene hijos y vuelve y lee Hamlet y uno dice uy yo que voy a poner a mi hijo a que me venga a mí eso es mucho y volverme yo del infierno ahora ya a estas alturas ya tengo nietos y ya uno tiene una relación mucho más cordial y amistosa con los hijos entonces ya uno dice no sería bueno que el hijo lo vengara a uno y eso y yo me imagino que cuando yo ya me esté muriendo ya diré bueno y ahora sí vas a ver que voy a volver forrado de armas a decir venganza venganza entonces es una obra que te acompaña a lo largo de la vida y envejece contigo a pesar de ser la misma obra envejece contigo y lo mismo ocurre con con Don Quijote y con Sancho son libros que te acompañan pero son personajes que maduran crecen se hacen fuertes se hacen débiles son no son reflejos tuyos son tus compañeros de viaje son tus hermanos de tinta entonces hermanos de tinta son esos personajes que siempre van a estar contigo y uno uno arranca a leerlos y uno antes además uno experimentaba como vergüenza decir bueno bueno voy a seguir para terminarlo no uno lo va terminando y vuelve y comienza y vuelve y comienza y ya después ya uno hasta pierde el pudor y ya simplemente dice voy a leer tal pasaje de esto o simplemente voy a buscar esto o le voy a dejar al azar que el azar no existe a ver qué me muestra entonces con hermanos de tinta fue una oportunidad maravillosa en lugar de dedicarme a hacer el rastreo que haría un historiador sobre las circunstancias y el contexto histórico que ocurrían en esa época no yo puse mi gran sueño fue poner a Cervantes a leer Hamlet yo diría qué le pasaría a Cervantes si lee Hamlet les voy a leer con el permiso ustedes ese fragmento la escritura yo lo puedo leer como en cinco minutos pero este fragmento se me fueron como ocho meses para poder llegar a esto la primera página decía la venganza de Hamlet príncipe de Dinamarca autor William Shakespeare luego las palabras le saltaron a los ojos y desapareció la conciencia de su cuerpo la luz de la vela iluminó al fantasma de su padre que se le apareció para reclamarle venganza por su muerte Cervantes volvió a ser joven recuperó no sólo el movimiento de la mano izquierda sino también la agilidad y la inocencia de sus años mozos se vistió de negro asumió su destino y se enfrentó contra la injusticia y la vileza que se cernía sobre su patria Dinamarca fue espiado por Polonio y por el rey su tío Claudio invitó al castillo de Elsinore a Gildenstern y Rosencrantz para provocarlos entonces transformado en un loco fingido se dio a la tarea de montar una obra de teatro en el palacio y le pidió a su único amigo Horacio que vigilara de cerca la relación de su tío el rey Claudio mientras se llevaba a cabo dicha representación y justo cuando fue a mirar en el rostro de su tío la marca de la culpa algo extraño ocurrió se sintió acorralado y mató a Polonio confundiéndolo con su tío insultó a Ofelia ella enloqueció y murió ahogada al final cuando presintió el desenlace intentó rebelarse contra la pluma del autor que lo arrojaba al despeñadero de una muerte segura el veneno en la punta de la espada que sostenía la Hertes el agobiado hijo de Polonio y hermano de la frágil Ofelia o el vaso de vino envenenado pensó refugiarse en la locura y escapar de allí entonces lo supo su culpa solo podía redimirla a la muerte descubrió que se había convertido en un asesino como aquellos que intentaba combatir abrió los ojos y se preparó para el baño de sangre del final eso es Cervantes leyendo Hamlet ahora otra de las imágenes entrañables que uno busca era como sería el encuentro entre Cervantes y Shakespeare eran dos enemigos naturales eran español e inglés estaban firmando un tratado de paz y entonces como ahora firmar en un papel la paz no significa que uno vaya a dejar de odiar a alguien que uno ha odiado durante mucho tiempo cierto no sé si le suena algo familiar es familiar entonces la cuestión no es una firma en un papel la cuestión es cómo desarma uno sus corazones de ese odio que uno lleva guardado tanto tiempo y ya entonces cuando se encuentra obviamente se van a sacar chispas los dos se tratan mal y demás pero a mí me gustaría compartirles la parte donde los pongo a cabalgar por la por la llanura española es un pequeño trauma que tengo de la infancia yo crecí mis mis compañeros escritores dicen que leyeron a Emilio Salgar y Julio Verne yo no yo crecí leyendo Silver Kane Luke Carraghan eran estos autores de novelas de vaqueros pequeñitas y entonces dije no que chévere ponerlos a cabalgar a los dos y bueno no es que sean precisamente amigos pero los dos van conversando y entonces Cervantes le empieza a hablar de Hamlet a Shakespeare empieza a hacer una pequeña crítica de la experiencia de leer Hamlet a Cervantes le parecían obras densas nada creíbles solemnes y forzadas hubo un tiempo en que el teatro para Cervantes era su paraíso como las cartas como la escritura eran los únicos momentos de felicidad en su vida pero había perdido el amor la chispa ya ni siquiera las cartas lo entusiasmaban menos escribir o asistir al teatro entonces recordó el impacto que le causó la lectura del cuarto que eran esas obras que se imprimían únicamente para eran copias a mano para los actores para que se aprendieran sus parlamentos del cuarto la noche que murió Espeleta desde entonces había tenido que sobrellevar la impresión que le causaban la trama y las voces de sus personajes se estremeció al evocar la desolación absoluta del final aunque Hamlet fuera inteligente honrado y buen hombre nadie escapaba de su destino le demostró que todos somos culpables todos somos Hamlet pero no estaba dispuesto a mostrarse sincero ni a caer en un ataque de cursilería sentimental ante el poeta inglés entonces arranca Cervantes le dice Hamlet no me interesa en lo más mínimo mintió estoy harto de las venganzas así las pide el más encantador de los fantasmas no encuentro mucha ternura en alguien que se finge loco y empuja a toda su familia incluso a la mujer que ama a la muerte no le veo ninguna gracia el inglés el inglés lo miró con extrañeza y un silencio cayó sobre los dos un silencio incómodo cargado de rencor mantuvo la mirada baja como si meditase sobre la maldad en este mundo Cervantes continuó me gusta el teatro me gusta caminar por las plazoletas y entrar a los corrales y olvidarme de quién soy mientras veo las obras Cervantes había estado en varios corrales donde representaban las obras de los ingleses aunque les reconocía la originalidad de sus argumentos y el ingenio poético de muchos de sus diálogos le parecía que al recordarlas solo le quedaban en la memoria los ecos brutales y aparatosos que llenaban el escenario de cadáveres y torturas horribles así es una buena escuela para los rufianes Cervantes contempló el extenso y desolado paisaje y luego continuó sin cambiar la voz con el mismo tono pausado tranquilo y tímido el teatro de ustedes los ingleses es inmoral y no solo representan fábulas vulgares y lascivas sino que también enseñan los engaños más sofisticados e imaginativos ustedes convirtieron el teatro en un basurero de cadáveres algunos descabezados otros deslenguados y muchos más mutilados lo llenaron de violaciones asesinatos incluso canibalismo como el final de su Hamlet una verdadera carnicería y de repente se hizo el silencio ni siquiera había un movimiento un sonido un insecto miserable que zumbara en medio de la noche pero nosotros no nos quedamos atrás hemos convertido el teatro en un espectáculo de bufones nos burlamos de los cuernos los idiotas y los locos yo mismo me dedico al oficio de las burlas y tal vez he olvidado que el teatro el verdadero el gran teatro debe transformar las heridas y convertirlas en perlas graciosas en risas dulces lejos de los bufones y de los hechos macabros ese es el pedacito ahí donde los dos van peleando y más allá de poner a Cervantes y a Chespier de poner a Cervantes leyendo Hamlet uno sabe que Chespier leyó Don Quijote porque hay una obra de teatro que se perdió que además es otro hecho novelesco en la vida de Chespier un año antes de morir Chespier tenía el teatro del globo y el teatro del globo se le quema se quema el globo y ahí se queman gran parte de sus obras de las obras que se consiguen de Chespier se editan por primera vez por allá en 1621 y uno se asombra cuando lee el prólogo cuando dice obras William Chespier y en qué prólogo en un párrafo que hay al comienzo el editor se disculpa con el lector al decirle que es un libro de un dramaturgo que en esa época de ser dramaturgo no es que fuera no es que fuera algo importante entonces Chespier leyó el Quijote la ficción me sirvió a mí para que Cervantes leyera Hamlet y se encontrara con Chespier y le y le pintara la nariz a Chespier hablando mal de Hamlet hablando mal mintiendo en parte en eso pues esos son los juegos de la ficción y ya he entrado en gastos como dicen los jóvenes después de más de seis años de estar trabajando esta novela hermanos de tinta dije oiga pero qué bonito sería poner a Hamlet y al Quijote en un escenario cómo sería eso y lo tengo en una esa es otra historia bonita esto fue de las primeras cosas que escribí una novela no la escribe de manera lineal uno empieza a escribir escenas y las empieza a guardar por eso estoy peleando ahorita con los benditos computadores bueno el problema tal vez no sea del computador el problema es de uno lo cogí y lo guardé la guardé muy bien y después empecé a armar la novela y dije oiga pero yo tenía esta escena donde estaba Hamlet hablando con el Quijote y empiezo a escarbar en esos benditos archivos y en donde no lo encontraba terminé por creer que era que era que me había soñado que había escrito esa escena y no y ya había entregado la novela ya había pasado unas primeras revisiones editoriales y de pronto de pronto vuelvo y insisto el azar no existe escarbando en un archivo apareció esta bendita escena y dije no yo sí la había escrito estas son de las otras escenas que a uno a pesar de que son una página uno se demora mucho o sea no crean que uno es muy inteligente para escribir estas cosas o sea pasa horas y horas uno trabajando y días y días madurando ese texto es Cervantes que está soñando soñó con la luna flotaba en el firmamento como una sonrisa amarilla sabía que estaba en el patio de los mosqueteros de un teatro entre malevos que escupían un aliento cargado de obscenidades y alcohol además hablaban en inglés y ese hecho le parecía tan natural como la misma luna que lo bañaba todo de un amarillo de fantasía de repente dejaron de hablar y el silencio fue llenado por las voces que provenían del escenario nacimos en un frasco de tinta y moriremos en la oscuridad y el silencio de los libros solo existimos cuando alguien nos lee pero cuando ese lector se cansa y cierra el libro dejamos de existir es nuestro destino se acercó más era un actor joven vestido de negro le brillaban los ojos y tenía las mejillas encendidas como si fuera un niño de la escuela un niño de escuela continuó pero esta noche caballero andante amigo mío hemos escapado del frasco de tinta y de los libros que nos condenaban a la oscuridad y estamos aquí experimentando esa cosa misteriosa que llaman ser hermanos de tinta entonces surgió otro actor de la oscuridad atravesó el escenario con una armadura plateada y una lanza en la que se apoyaba como si fuera su bastón tenía un aura fascinante de barba blanca larga y fluvial una piel pálida que parecía transparente los cabellos también blancos y los ojos negros intensos y vigilantes se detuvo en el centro con una actitud serena y distante querido Hamlet no te hagas muchas ilusiones solo somos sobrevivientes de la imaginación la voz endurecida por el frío del invierno se escuchó en todo el teatro como si viniera de otro mundo y concluyó somos dos personajes imaginarios que llevamos vidas imaginarias en casas imaginarias rodeadas de calles imaginarias a la orilla de ciudades imaginarias muchas gracias por la paciencia de escucharme ahora me gustaría como poder compartir con ustedes buenas noches no es simplemente una curiosidad no sé si esta conferencia que acabas de darnos es muy similar a la que dictaste en la casa campuzano ese era el referente que teníamos pero la idea era apoyarme un poco más en el texto en la novela y retomar si esa percepción fue una son de esos encuentros con los lectores que le iluminan a uno mucho el camino a uno como autor de hecho uno como autor no es nada sin los lectores y los lectores siempre le están mandando señales y mostrándole y diciéndole mira por acá mira por allí para escribir hermanos de tinta se me fueron casi ocho años encerrado insisto la imagen era que estaba viviendo estuve viviendo ese tiempo en el Quijote y en Hamlet y no quería publicar la novela y ya mi esposa me jaló de las orejas y me dijo no tiene que publicarla para que siga escribiendo otras cosas y ahí me di cuenta que no tenía que encontrar pretextos excusas para seguir viviendo en el Quijote y Hamlet entonces publiqué hermanos de tinta y seguí leyendo Hamlet y el Quijote como siempre lo he estado haciendo para mí leer estas obras es mantenerme en contacto con una tradición que es viva como decían estos personajes que son libros que existen en la medida que yo los leo y en la medida en que yo entro en ellos ese libro adquiere vida y yo mantengo esa vida con ese acto no es de devoción es un acto de amor al leer estas obras mientras ellos se animan a hacer la pregunta me gustaría que contaras un poco el ejercicio es contar un poco lo que hay detrás de la escritura del libro y en la sesión que tuvimos a la Gómez Campuzano y agradezco que nos lo recuerden hablaba lo mismo que los lectores a veces eran una especie de ángeles que servían para la inspiración contemos un poco de esas segundas partes que nos contaste allá y específicamente porque a uno como lector de la novela hermano de tinta le queda la sensación de que puede ir más allá de que puede haber una segunda parte entonces hablemos un poco de ese proceso entonces cuando el libro sale de las manos del escritor entran al proceso de edición se imprime uno les dice adiós pero sabe que empieza el camino empieza la aventura cuando los lectores empiezan a intuir una cosa y la otra fue deliberado por ejemplo poner el encuentro ya casi sobre la página 100 más de la página 100 es que se encuentran los dos se encuentran en una cárcel y me decían pero por qué no los puso más tiempo y yo cuando estaba trabajando la novela tenía la posibilidad de quedarme un tiempo largo escribiendo cómo fue el origen del Quijote en la cárcel de Sevilla con Roque Guinar y todos esos malandros alrededor escuchando a Cervantes leerles los textos y también después me di cuenta la posibilidad que tenía de escribir a Cervantes llegando a Londres antes de que se quemara el globo o sea por allá en 1615 un año antes de que ellos murieran en la novela Shakespeare se enamora de la hermana de Cervantes y se la lleva tengo a Cervantes yendo a buscar a su hermana a Londres y renovando esa enemistad porque son enemigos íntimos los dos y entonces empecé a delirar por allí y esa vez en la Gómez Campuzano los lectores son ángeles porque ellos te muestran el camino y aletean y uno ve y yo dije ay madre voy a tocar pero es que el problema fue que fueron 8 años escribiendo esta novela yo entré a esta novela tratando de vivir un poco del país que es una cosa curiosa yo estaba muy tocado en esa época había trabajado en procesos de escritura creativa con excombatientes con personas que estaban tratando de volver a la sociedad y contaron sus historias de guerra y yo estaba muy tocado y me fui a escribir esto y resulta que terminé escribiendo sobre el país porque se trata de un tratado de paz que se firma de la gente que se sigue odiando y demás entonces de una Valladolid en verano o sea Barranca Barranca Bermeja un verano bien caliente y demás puse yo siempre tengo una imagen de Barranca cuando a mí me hablan de Barranca de Pelado en el colegio en el seminario lo que más padecía yo era que cuando caminaba yo no sé cómo se me metían unas piedritas calientes en los zapatos yo no sé cómo no digo que los zapatos tuvieran huecos ni nada de eso o es probable pero el punto es que se metían unas piedritas calientes entonces cada vez que yo evoco me dicen a ustedes de Barranca y yo me veo caminando con unas piedritas calientes dentro de los zapatos y esa es una de las imágenes que tengo a Cervantes caminando por Valladolid y de pronto se le meten unas piedritas y empieza a sufrir caminando por las calles y esquivando el sol metiendo la cabeza así eso es Barranca eso es Barranca entonces por un lado era tratar uno de distanciarse de país pero era caer con todo el corazón en el centro del país por otro lado era tratar de ubicar los dos personajes en un contexto específico Valladolid y demás pero después se veía uno que esos personajes tenían una vida y un vuelo y entonces dije no, me la voy a jugar y voy a después a trabajar una obra de esas pero yo en estos momentos diría uff me veo un poco lejos un poco lejos porque ahorita estoy metido de nuevo en el género en el presente digamos en el presente de Colombia y veo lejos a Chespier pero insisto ellos dos yo no me he ido o sea con esos personajes históricos los veo lejos pero de sus obras yo sigo viviendo a mí cuando me preguntan usted ¿en qué barrio vive? yo digo bueno yo vivo en la esquina del Quijote y al lado de Hamlet ahí vivo ahí estoy siempre viviendo vivo en el Quijote y Hamlet y seguiré viviendo ahí mucho tiempo y ya perdí la vergüenza antes me son esas cosas el trauma viene de infancia porque mi abuelita cuando me veía leyendo me decía mijito usted que no está haciendo nada vaya tráigalo el desayuno y ahora ya que ya perdí la vergüenza entonces ya y los invito de verdad aunque yo sé que nos une a todos es esa esa hermandad esa cofradía de habitar esas obras de vivir en esas obras y eso nos hace a nosotros profundamente hermanos el hecho de que hayamos leído el Quijote hayamos leído algo de Hamlet eso nos hace hermanos nos hace que hemos compartido un espacio común y el Quijote y Hamlet son personas personajes que son dotados con nuestra personalidad la humanidad de ellos proviene de nuestra personalidad bueno estaba aquí haciendo como que una reflexión tú como concibes esa reconciliación entre Cervantes y Chesvier qué sale de esa reconciliación o sea dentro de tu ficción cómo la puedes dimensionar y adaptar al sistema real que tenemos las novelas no tienen mensajes uno siempre evita que las novelas tengan mensajes pero en este caso la reconciliación lo plantea en términos del amor y es que Chesvier termina enamorándose de una hermosa mujer que baila baila flamenco baila y resulta que la mujer resulta ser la hermana de Cervantes o sea es el amor el que termina superando ese odio nacional además que no es pero el hecho de que el uno fuera español y el otro fuera inglés ya eran motivos suficientes para odiarse y entonces esa es la mujer que sirve allí y es el amor el que sirve de puente para unir esos países y además Cervantes sí está la parte que Cervantes es narrador Chesvier es poeta es poeta y son como perros y gatos incluso en esta época narradores y poetas se odian y son dos percepciones y sensibilidades distintas sí está el uno que es pasional el otro que es más racional el uno que explora la música el otro que explora la sucesión de eventos el uno que se movía en los bajos fondos el otro que se movía en las altas esferas sí eran muy contradictorios pero terminan encontrando la afinidad esa a través de esta mujer que los que los acerca a los dos porque el uno termina robándole la mujer al otro digo la hermana al otro que era la que siempre lo ayudaba Cervantes no hubiera sido capaz de escribir de Quijote y eso más allá de lo de que digan los historiadores además que son muy canallas si usted lee las biografías de Cervantes no las bajan de garufas a las hermanas pero si no fuera por ellas las Cervantes ellas les brindaban el apoyo emocional y económico para que Cervantes pudiera escribir y entonces yo lo pongo es que llega Cervantes y se le lleva el más grande apoyo emocional que tenía que era la hermana que más amaba Cervantes Chespier se le lleva a la hermana buenas tardes lo que yo te quiero preguntar es cuál fue el grado de dificultad de pronto de generar los diálogos entre Shakespeare y Cervantes porque me parece que ponerlos a dialogar es completamente difícil si tienes toda la razón y sabes por qué porque uno ha heredado digamos como una especie de amor puro hacia estos dos personajes y ese amor puro impide que uno los vuelva humanos y acercarlos a un diálogo que sea convincente verosímil eso fue muy difícil a mí me ayudó mucho la biografía que escribí sobre Cervantes para aproximarme como al lado humano del personaje pero después uno meter a los dos y tratar de encontrar situaciones donde los dos pudieran expresarse además que la novela ya la escucharon está narrada en un lenguaje profundamente latinoamericano nada con la impostura españoleta ni nada de esas cosas ni nada no no es incluso una postura ideológica que hay detrás del uso del lenguaje y está narrada como si hubiera ocurrido ayer o como si como dicen mis nietos como si hubiera ocurrido mañana abuelo y está narrada en esos tonos entonces acabas de dar en el blanco la más grande dificultad que tuve para narrar y hacer verosímil a un par de personajes que son inverosímiles son pétreos son de bronce que son bueno uno le dice en Cervantes y uno evoca una estatua a uno le dice en Chespier y evoca otra estatua entonces ese fue el más grande desafío que tuve buenas tardes bueno esto es una pregunta un poco en hora pero la caballería de Cervantes o el amor melancólico de Chespier estás hablando para que veas estás hablando de Quijote y estás hablando de Hamlet que bonita la pregunta en la novela en la novela predomina un Cervantes triste sabes al final queda un Cervantes triste porque el otro inglés se le lleva a la hermana y queda caminando en las calles pero queda un guiño que le hace uno al lector y es que cerca de Cervantes está el hermano Maudes que es el monje mercedario que sirvió se empeñó para que él pudiera regresar y ese hermano Maudes aparece en las novelas ejemplares de hecho me apoyé en las novelas ejemplares en Simpión y Verganza el matrimonio engañoso bueno que transcurre en Valladolid y el hermano Maudes tiene el hospital de la resurrección y ahí pongo cómo es el origen del hospital entonces queda la tristeza de Cervantes la alegría de Chespier cuando se aleja de Valladolid pero queda la solidaridad la hermandad de los amigos entonces más allá de eso también uno envía como el guiño de decir bueno pero por muy mal que uno esté y por mucha soledad y mucha melancolía que uno esté bueno los amigos los amigos ayudan mucho bueno bonita la pregunta hola hola yo no he tenido la fortuna de leer la novela qué pena pero escuchándote escuchándote me ponía yo en el zapato de ellos y pensaba cuando dos cuando dos personas enamoradas del arte o de la letra o enamoradas en general de la cultura que la viven y viven de eso 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 para entrar para entrar en los diálogos que tú mencionas para entrar uno a dialogar sobre lo que a un diálogo tan específico como tú lo mencionas yo pienso que tiene que haber momentos de intimidades es decir si si se espiartó lo ideas que vino en la comisión esa que llegó yo creo que cuando se encuentran dos personas que trabajan la cultura y trabajan la literatura y el arte eso no está por encima de nada digamos eso no es conveniente para entrar a un diálogo más fraterno es decir para construir como humanidad como hermandad como fraternidad yo creo que dos intelectuales digámoslo así o dos enamorados del arte eso de construir el arte de construir el diálogo de construir el encuentro se superpone a cualquier diferencia de problemas de países y de de naciones y entonces yo me imaginaba yo decía pero no no puede ser que Chespier y Cervantes su encuentro su encuentro no puede ser acartonado su encuentro no puede ser tan formal es decir su encuentro tiene que ser una cosa casi que informal casi que de compartir un vino de compartir cosas de para yo no sé si tú es como Dios no lo he ido yo no sé si tú cómo cómo resolviste ese problema el encuentro el primer encuentro entre los dos están en lo que llaman la boca del lobo una cueva donde botan a los delincuentes de la peor y los botan a morir allí y primero meten al inglés además que era un gusto matar un inglés y después botan a Cervantes allí todo golpeado y el inglés en medio de la oscuridad le empieza a hablar y el otro empieza a escucharlo y creer que es el abuelo y demás y empieza el inglés a ayudarlo y en cierta forma el inglés no deja que se muera ese es el primer encuentro pero se da en la oscuridad y después ya el segundo encuentro ya se es cuando Shakespeare bailó busca y se agarran duran agarrados un tiempo y después ya empiezan como a entrar el uno en el discurso del otro sí pero eran dos percepciones eran dos percepciones del arte aunque compartían muchas cosas si ustedes miran Hamlet es alguien que se finge loco representa una obra dentro de una obra o sea ellos se servían de la locura como como una estrategia de narración en los dos casos y o sea ellos tenían muchas cosas en común pero muchas cosas que también los separaban pero yo siento que eso es lo bonito yo creo que el ejercicio de la escritura es un ejercicio que deviene de la lectura o sea que uno primero lee uno se nutre se alimenta se llena de fuerza y y se lanza a la escritura como 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 ese valor ese excedente que te da en la lectura y entonces lo que intenté hacer acá fue un homenaje de de alguien que que a través de la lectura se siente realizado y entonces era como contar esa experiencia personal actual de un escritor barranqueño colombiano de esta época que no se iba a asumir imposturas del lenguaje ni ni lo políticamente correcto tampoco además uno se divierte quebrantando tanta moral que le han metido a esos dos personajes y y divirtiéndome un poco y esperando que el lector también se divierta un poco entre ese pero si a mí me quedó y vuelve la imagen del encuentro en la casa Gómez Campuzano y es que me quedó me quedó suficiente energía creativa para continuar ese camino de Hermanos de Tinta con la posibilidad de que se vuelvan a reencontrar como un par de alegres compadres pero ahora es Cervantes yendo a Londres y y presenciando la quema del Teatro del Globo o mejor aún poniendo a Cervantes a quemarle el globo a a Shakespeare pero yo yo creo que para eso sirve la literatura para para imaginar para hacer posible lo imposible bueno a ver buenas noches a mí me llama poderosamente la atención de que recurra siempre a la obra de Cervantes al Don Quijote como para oxigenarte o qué encuentras los religiosos encuentran en la Biblia recurren y tienen la Biblia permanentemente abierta tengo un amigo que tiene la obra Cien Años de Soledad que dice que en los momentos de mayor crisis el recurre abre al azar y ahí sí y ahí está la respuesta qué bonito me impresionó esto porque realmente sabemos todos de la obra del Quijote la obra idealista la obra de la imaginación pero también pero también digamos en ese diálogo ficticio se deja a un lado digamos lo esencial o yo no sé cómo a ver si podemos puedes o podemos en Shakespeare el famoso monólogo de Hanley es decir que es una cosa aparte fuera de la venganza qué emoción y qué tiene que decir al respecto pero otra cosa que tú mencionaste que no quiero dejar a un lado es sobre digamos lo que se está afirmando en La Habana y esas emociones no todo aunque hay la gran mayoría de la población nos han enseñado digamos como a odiar a esa gente pero otros que queremos sabemos que ese no puede ser digamos transmitir y seguir transmitiendo esa esa cadena de odios ese círculo vicioso para poder digamos llegar a una verdadera reconciliación lo importante no es digamos que ellos se han castigado lo importante es la de verdad la reconciliación me parece que es allí donde tendríamos que manejar más nuestras emociones y nuestro porvenir como nación entre otras cosas me parece que hablar de nación era como prematuro en esa en esa época todavía no ah no si estaba el imperio español que eran como los gringos de esa época eran los gringos de la época pero ya sabía ha cazado una una maría la sanguinaria donde sale el blodimere digamos católica y estaban emparentados pero después ya y los ingleses siempre han sido un pueblo complicado Borges decía el más abominable que hay sobre la faz de la tierra pero era complicado los ingleses eran complicados y entonces pero había una leyenda negra que manejaban los ingleses contra los españoles de todas las masacres que hacían en la conquista y eso sí les recomiendo el tríptico de la infamia del paisano Pablito Montoya donde ahí se recoge todas esas barbaridades que hicieron esos españoles entonces los ingleses decían ustedes son unos asesinos y tal y entonces los otros les respondían pero ustedes no se quedan atrás ustedes eran y ve qué bonita imagen esa de los odios aprendidos o sea que es como una larga escuela del odio y que es difícil yo creo que todos nos hemos graduado en esa escuela y es difícil como dejar a un lado todo eso que aprendimos y empezar a aprender como un nuevo un nuevo lenguaje que va a ser muy complicado aprender y ahora que el señor también hacía la pregunta de lo de Cervantes y Chespier yo siempre quise meter una imagen que pasó acá en Colombia y que quería meterla allí y nunca porque en esa época también se daban torneos poéticos y a Cervantes le iba súper bien por sus poemas satíricos donde él se burlaba de todo era lengua mala y entonces a la gente le encantaba la forma como la sátira que escribía y me estaba acordando de un encuentro que hubo hace varios años cuando estábamos en plena tensión con Venezuela en la época entre Chávez y Uribe y estábamos que Chávez decía que nos iba a mandar uno su COI y que va y vuelve en menos de una hora y todos asustados y se dio un encuentro en Arauca entre poetas venezolanos y colombianos a mí esa cosa se me quedó tan marcada se dio el encuentro y ahí en qué pasó uno dice bueno si se agarraron los colombianos contra los venezolanos no se agarraron los colombianos contra los colombianos y los venezolanos los poetas venezolanos se quedaron mirando a ver quién ganaba ellos observando y yo digo para mí eso es una imagen de país nosotros estamos demasiado ocupados peleando entre nosotros para ponernos a pelear con otros pelear con los venezolanos para qué si yo estoy peleando acá con el hermano colombiano que me voy a poner a pelear con el hermano venezolanos entonces esa imagen yo la quería meter en la novela y era poner un torneo poético donde los ingleses iban a ver a los españoles y creían que se iban a agarrar entre ellos y hurtaban a los españoles peleando entre los españoles pero bueno eran cosas que ya se me alargaban demasiado insisto esto en el fondo es un acto de fe hacia estas hacia estas obras que seguirán vivas a pesar de los intentos o éxito o fracaso o lo que sea pero esas obras están allí yo la invitación que les hago es es que se vayan a vivir al Quijote se vayan a vivir a Hamlet como a grandes mansiones porque las obras son tan grandes y generosas y es como vivir en una mansión donde van a tener todas las comodidades todas las comodidades que ustedes quieran en esas en esas grandes mansiones que son el Quijote y Hamlet y son obras que lo acompañarán a ustedes toda la vida toda la vida siempre estarán allí gracias escritor la pregunta va hacia si en su libro que desafortunadamente tampoco he leído hay alguna referencia a América precisamente porque precisamente porque no hace mucho del supuesto descubrimiento de América se sabe que Cervantes yo creo que usted sabe hizo dos solicitudes a la corona para un puestico aquí en América en esa época y no lo logró hay un cuento de Pedro Gómez Valderrama que pone a Cervantes en Cartagena de Indias y le da una fiebre terrible llega a la mulata con la que vive y para calentarle la fiebre al pobre le empieza a quemar unos manuscritos que tenía del Quijote de la mancha bueno pero voy a terminar la pregunta porque además de eso no sé si hay alguna referencia o se sabe algo no sé si en la novela o en la investigación de otro que entra en discordia otro escritor que casualmente vivió la misma época y quizás murió el mismo día el mismo año el Inca Garcilaso de la Vega no bueno en la novela él vivió en Europa Garcilaso vivió en Europa y murió en Europa y era descendiente de los Incas descendiente de una princesa Inca directo de Manco Capac bueno lo de lo de Cervantes yo creo que uno ya entrando en los terrenos de la ficción insisto la ficción para mí es hacer posible lo imposible si existe un documento donde Cervantes pide que lo nombren de comisario en Cartagena de Indias chévere uno escribirse una novela y acá pongo que Cervantes estuvo en Cartagena de Indias y habla de es que no me acuerdo eso está al comienzo de la forma como se vestían las bueno las mujeres que andaban al descubierto y que los hombres tenían tratos entre los hombres entonces que por eso las mujeres andaban desnudas para provocar a los hombres y y pongo a Cervantes que tuvo un tiempo viviendo en Cartagena o sea esa imagen también daría por sí sola para una novela ver a Cervantes llegando a Cartagena eso ya eso yo creo que para eso está la literatura siempre para hacer para imaginar y hacer posible esos mundos la segunda pregunta era sobre perdón ah Garcilaso uy sí el Inca y ahí habría otra uy no es que pero miren en el fondo hay una cosa muy linda y es que la historia la escribimos a diario la historia no es algo que ocurrió en el pasado atrás allá no en el momento en que empezamos yo no o sea yo no sería tan pretencioso decir que recreamos o que volvamos pero en el momento en que empezamos como atar esos cabos que quedaron ahí atrás acá con nuestro presente yo creo que en cierta forma estamos cambiando también nuestro futuro entonces en mirar el contexto histórico en el cual se movieron estos dos personajes como un contexto vivo que nos sigue hablando en esta época se me hace algo maravilloso ahora lo del Inca se me hace y hay una como una beta una mina bellísima para explorar es una cosa también muy muy interesante igual con lo de lo de Shakespeare allá la tristeza de Shakespeare la melancolía que lo acompañó la muerte del hijo tenía un hijo que llamaba Hamlet no Hamlet sino Hamlet estuvo mal casado una mujer gruñona canzona pero él estuvo bueno algunos historiadores hablan que era muy dado al vino pero si Cervantes no tuvo un peso creo que Shakespeare sí tuvo mucho dinero pero digo ese tipo de cosas dan siempre siempre sirve como de punto de partida para seguir escribiéndonos y agradezco mucho a estudiantes que vinieron desde Tunja a escucharme en esta tarde y a enviarles el mensaje a todos los que están acá para que asuman lo que les estaba comentando ahora que el pasado como tal no existe uno puede volverle a dar vida a través de la escritura creo que para eso creo que es el gran desafío que tenemos en este país y es en volver a ser vivo muchas cosas que nos han ocurrido nos han marcado pero creo que en este momento el mensaje que tenemos todos o la misión que tenemos es trascender ese duelo ese dolor ese odio aprendido durante tantas décadas trascenderlo creo que la literatura es un buen camino para para exorcizar tanto demonio que todavía tenemos adentro y para poder a través de este ejercicio literario de poder empezar a mirar a crear un mundo donde el amor y la reconciliación sea algo algo real algo cotidiano y de verdad muchas muchas gracias por la calidez que han tenido por la paciencia por escucharme esta tarde han sido ustedes muy generosos conmigo conmigo y Gracias por ver el video.